¡Hola! ¿Qué tal? Los recibimos desde el Estadio Saitama 2002 Amigas y amigos, los saluda Claudio Palma Y con todos ustedes, el gran comentarista, el señor Aldo Robo de Chapacace Un saludo grande para todos ¿Cómo estás Claudio? ¡Qué felicidad! ¡Gran expectativa! este encuentro trascendente es un privilegio. Señoras y señores, acá están los zones del himno nacional de Chile. Estos son los 11 titulares. La orden del juez, el partido ya está en marcha. La va recuperando. Oredes, traba, presiona y recupera el balón. Gran corte, intercepta y gana el balón. Vidal. Sánchez se lanza en velocidad por la izquierda. Cuadrado. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Uy, justito llegó el corte! Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Atacando de esa forma no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco los esquemas. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! No pudo ser. Le cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar remancha. Un timing perfecto para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solo, ¿eh? Falcao. Abren el juego con ese pase. ¿A dónde enviará el balón? Es un pase que rompe la defensa. Vargas busca a los delanteros con un pelotazo. ¡Qué contra tienen, por favor! Tira un pase largo al vacío. ¡Tremendo cómo se le tiró! Aránguiz pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta y gana la posesión. Falcao recibe con peligro. Abren bien el balón. Está habilitado. Rodríguez. La juega hacia atrás. Le pega al arco. Ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Un tiro estupendo de fuera del área. Dejó sin opciones al arquero. Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir disparadas. Y menos cuando el remate es perfecto, como el que acabamos de ver. Volvemos con el marcador 1 a 0. Nos vamos al descanso final del primer tiempo. Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes. A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera. Aldo, cuénteme cómo vio la primera parte. En general lo hicieron un mal primer tiempo. Los agarraron mal parados en aquel contragolpe que terminó un gol. Pero la diferencia es mínima y tienen tiempo de sobra para empatar e incluso para remontar. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Y para los rezagados, no se preocupen. Esto recién se reanuda. No se perdieron nada. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo periodo como si estuvieran 0 a 0. Busca un compañero. Va a llegar, atención. Por lo visto, Claudio, el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea. Pero no le convendría jugar al upside sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa. Sí, siempre y cuando. Dispara el arco. Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase. Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba. Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. Cómo lo enciman permanentemente. No lo dejan ni pensar. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le dan espacio, puede hacer más goles. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. Intercepta justo el semanón y corta un buen avance del equipo rival. ¿A dónde va? Fue el KO. Le va a pegar. Y bueno, así no. Se acomodó toda la defensa con lo que tardaron en meter ese contraataque. Claro, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse y al final terminó desesperado. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó cortito con ese pase. O bueno, la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Orellana avanza solito por el lateral derecho. Decide abrirla por la derecha. Muy bien jugada esa pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Atención, creo que se viene un cambio. Sí, hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Creo que el primer cambio no rindió demasiado frutos. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso sigue ensayando variantes. Rodríguez. Están a segundos de quedarse con el triunfo. Agónico final. Y le da de ahí, sin problemas, la atajaba del arquero. Ojo que esta no es una atajada cualquiera. Allí está el silbato final. Se ha terminado el partido. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa, que tuvo un trabajo sencillamente espectacular. Y Aldo, ¿qué me cuentas del partido? Muy acertados los dos equipos en el trabajo defensivo y la labor de sus arqueros. Pero una simple distracción y a cobrar. Señoras y señores, en nombre de todo este equipo, muchas gracias y hasta el próximo partido. Buenas noches. Señoras y señores, en el expediente de su apoyo a nuestra funda sanitaria, una oportunidad...